Vamos a ver de inmediato lo que preguntan a través de Twitter. Durante meses dijiste que ibas a cerrar el Ministerio de la Mujer y ahora te pegaste la mansa voltereta. ¿Cómo te creo que no nos vas a quitar los derechos, las caras de la moneda? Sí, nosotros planteamos muy mal lo que queríamos hacer porque queremos un Estado más pequeño, austero y eficiente, con un gran brazo social. Y pensábamos que fusionar ministerios era una buena idea para tener más recursos, menos un político. Dijimos que fue un error, pedí perdón, y hoy día no solamente vamos a mantener el Ministerio de la Mujer, sino que lo vamos a reforzar. Así que todos los que son beneficios sociales, todo lo que es el tema de la justicia, vamos a aplicarnos con mucho más fuerza porque entendimos que el Ministerio como tal era una conquista y hay que mantenerlo. Claro que sí. Gracias. Gracias. Gracias.